Nicole ofende a Dania, Osmel ataca a Nicole y le dice víbora, jejeje, Madison no se va a prestar a juegos y finalmente Juan se le declara a Arturo Carmona, como la ven amigos, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Rob, este es Madison TV, ¿no? Tal cual podrían escuchar, pues al principio del video te vas a hablar de todo esto, ¿no? Así que pues a darle con la información en primer lugar, ¿no? Tal cual les digo, todo esto de, está Nicole ofendiendo a Dania, ¿qué pasó? Que estaban en la cocina, ¿no? Estaba con Rey Grupero y Nicole se quiso hacer la chistosa y le tumbó el bote de agua a Dania, ¿no? Entonces, pues mucha gente dice, ya sabemos quiénes son los próximos dos eliminados, o sea, mañana sale Nicole y aún así no se detiene y sigue fastidiando a Dania. La verdad es que si Nicole no sale, la producción la deja, es señal de que no valen los votos. Ya se había rumorado de que la producción metió mano y que la misma familia Chávez, pues llegó a llamar a la producción, ¿no? Esperemos que no sea cierto, pues la verdad es que ya se están pasando de la raya, ya me la están agarrando como a Ivonne Montero y eso la verdad, pues no se vale amigos. Ahora que por otro lado, tenemos todo esto de Osmel, ¿no? Osmel atacando a Nicole. Nicole dice que prefiere, no sé, este, lanzarse, no sé, a una alberca, así con bichos. Con insectos, pero no aceptaría, pues víboras, ¿no? Entonces, pues obviamente Osmel, el zar de la belleza, la puso en su lugar. Le dio a entender que entre las víboras no se muerden, ¿no? Osmel obviamente lo aplaudieron mucho. De ella siguen diciendo que la manden a su casa. Este señor sí sabe, voten por Aristeo porque si no se va él y pues no se va a ir Nicole. Recuerden que tenemos hasta mañana para votar por Aristeo y no por Nicole, pero pues todo indica, a partir de que le quitaron a José Rodríguez el voto este de salvación, que podrán estarle dando cuello a Aristeo. Ahora que por otro lado, tenemos a la favorita de Puerto Rico, así es amigos, Madison. Madison, este, que ella ha sido siempre muy clara, muy explícita en sus comentarios. Ella dice que no va a entrar en ningún mochicheo. Ahí estaba, de hecho, el regrupero. Dice, yo sé cómo defenderme porque no soy una boba, ¿no? Madison, Anderson, Berrios, ¿no? Entonces, mucha gente de Puerto Rico, que es la que está viendo, pues, la Casa de los Famosos, la está defendiendo en la casa y afuera ya tienen el Team Madison. Y están diciendo incluso que las únicas aliadas son Osmariel y la Materialista, ¿no? La han protegido, obviamente, desde el principio, pero pues esta Madison es algo muy bueno que ha tenido, que no se ha metido en ningún problema, en ningún bochicheo innecesario. Eso es algo de aplaudir porque, pues ahí en la Casa de los Famosos se presta mucho para lo otro, ¿no? Para que, pues, te ofendan y tú ofendas y ya entres en este, pues, círculo vicioso de, pues, estar ofendiendo a la gente como Nicole. También en la temporada, pues, comparan mucho a Nicole con esta Daniela Navarro, obviamente, ¿no? Se pasan de la raya y, pues, finalmente, todo esto de Juan, que les digo de Arturo Carmona. Él dijo que si fuera mujer le daría un chupeto, ¿no? O sea, es una broma con Arturo Carmona. O sea, pues, ya van varias bromas como que en este sentido porque también estuvo diciendo y Rey Grupero hace lo mismo, este José Rodríguez que le está bien dotado. O sea, son muchos comentarios que están como que fuera de contexto y también, pues, lo que hacen mucho es criticar a las mujeres, ¿no? Y también entre los hombres, mucha gente sí no le gusta, o sea, le quieren dar cuello a Rey Grupero y a Juan Rivera. Ustedes me pueden comentar, en primer lugar, si ya quieren a Nicole fuera o si merece otra semana. Por otro lado, ¿qué opinan? Dos Mel, qué bueno que puso en su lugar a Nicole. Y, finalmente, para los que son de Puerto Rico, vamos con todo con Madison Anderson. La verdad es que también es de mis favoritas porque es muy sobria, no se mete con nadie. Así que, pues, hasta aquí mi video, amigos. Nos vemos, pues, al rato con más información. Suscríbanse al canal, actúenle a la campanita de notificaciones. Yo soy Rob, si este es Madison TV, me despido. Quédense mucho. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!